Esta canción es para un grupo entero lleno de personas que por culpa de Dios habitan un territorio que no me atrevo a nombrar que viven en burbujas de confort y comodidad que con pesimismo se justifican para no luchar esas personas que piensan que un hombre es más obvio más mujeres engañan pero si una mujer engaña a tres hombres es una rechazada social escandalizado si dicen puta en la televisión y los niños con hambre en la calle se les volvieron algo normal ¿de qué? les sirves saben del sistema preposicional si no tienen conciencia perdiendo la identidad culpables muere gente por decir la verdad somos culpables solo con dinero se obtiene la dignidad todos somos culpables y sigue siendo paisaje el dolor nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal en su persona aunque piense y diga diferente y es que el problema no es el poder ni la corrupción el problema es que nos hacemos los ciegos y sordos dejándonos de miedo callar y eso nos hace culpables y eso nos hace culpables muere gente por decir la verdad somos culpables solo con dinero se obtiene la dignidad y todos somos culpables y siguen siendo paisaje el dolor y eso nos hace culpables 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 Entre risas y cercanos dijiste la verdad Jaime, te mataron por decir la verdad Oye, Jaime, moriste por tener razón Y ahora todos somos culpables Se nos volvió paisaje el dolor Jaime, herido el perdón de un resto Y por su inocencia no es culpable Se nos volvió violencia que tiene la dignidad Y todos somos culpables Este país de mierda te pide perdón